Las regiones a través de la pantalla de televisión regional de Chile, Panchito querido, y tenemos una invitación maravillosa y un proyecto musical que conocer, además de un libro maravilloso. Así es, porque justamente queremos en nuestro matinal, como todos los días, conversar de diversos temas, así que te hacemos el llamado a ti también. Si tú querés venir a nuestro programa, felices nosotros de recibirte. Está ahí el contacto, arroba canal TBR, están los teléfonos, están toda la información para que nos podamos comunicar. Y claro, como dices tú, tenemos a dos tremendos invitados. Así es, así que démosle la bienvenida a tu conexión matinal a Misael Godoy, el director editorial de Montaña Negra, autor del libro Vicente Bianchi, y también al director de las guitarras de Miguel Molina y miembro del colectivo Abejorros Miguel Molina. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a nuestro matinal. Oye, me encantó tu sombrero, tengo que decirlo. Muchas gracias. Pintacha, pintacha de martes de la mañana, ¿no? No, el Luquete completamente, ambos ahí vinieron preocupados aquí de venir al matinal de las regiones. Cuéntenos, se viene un show maravilloso este 17 de mayo, me imagino que ya se están preparando con todo eso. Cuéntenos un poquito de qué se va a tratar este tremendo recital, que es el primero, entiendo, ¿no? Así es. Bueno, este proyecto que se llama Las guitarras de Miguel Molina, es un proyecto que dirijo yo, Miguel Molina, con guitarras. Y somos cinco cabros que estamos ahí investigando, un poquito aprendiendo sobre la guitarra chilena, que fue algo muy grande en la música durante muchos años, desde la década de los 30 para adelante. Se grabó mucho folclor, mucha música popular con guitarras. Y queremos rescatar un poco ese estilo más antiguo. Y lo estamos presentando, vamos a presentar un EP también que grabamos el 2021. Y lo vamos a lanzar este 17 de mayo a la Sala SCD de Bellavista. ¡Oye, tremendo! Además, Panchito, la Sala SCD de Bellavista es muy, muy, muy hermosa. Especial para estos conciertos. Buenísimo. Oye, qué importante lo que estás diciendo con respecto al tema de nuestra música, ¿cierto? De rescatar esas raíces. Y en ese aspecto, también lo difícil que cuesta justamente levantar un proyecto como este tipo, ¿no? Porque a veces se tienen las ganas, está la pasión, está el talento, pero falta ahí el respaldo. En este caso, ¿cómo han generado estos proyectos? ¿De qué forma se han logrado financiar? A ver, nosotros, bueno, aparte de tener a Montaña Negra como editorial, también somos parte de un colectivo. Ya. Miguel, Carolina Ádaro, Claudio Constanzo, otro folclorista también, yo. Somos miembros del colectivo Avejorros. Ya. Y en los cuales nos dedicamos ahí a gestionar, a producir y a sacar todos estos proyectos editoriales, discos también. Que también, otra de las cosas que también va a presentar ahí Miguel el próximo miércoles. Y también la gestión de estos mismos eventos. Y ahí nosotros, todos pertenecemos a disciplina y bien diferente. O sea, el tema colectivo ha logrado de alguna forma poder sustentar este tipo de proyectos, ¿no? Así es. Ya, siempre. Que con creatividad, como se dice fuera bien. Sí, y bueno, un grupo de jóvenes multidisciplinarios y que hacen labores diferentes. Pero el punto en común siempre es la música, la cultura, potenciar toda esta obra. Oye, qué bonito el trabajo, de verdad. Muy hermoso. Yo estoy impactada, Misael. Tú eres el autor, digamos, de este relato visual de la vida y obra de Vicente Bianchi. Y cómo ha sido también sacar adelante este proyecto, digamos. Cómo ha sido para ti también esta conexión con Vicente Bianchi. A ver, este trabajo lo partimos en el 2014 con Don Vicente en vida. Esta es la segunda edición de este libro. Lo lindo de este trabajo, bueno, es que Don Vicente supervisó todo lo que hicimos con esto. Pero tuvo la suerte ahí también de poder presentarlo, de poder defender todo este material. Y una vez que falleció el 2018, yo tomé la aposta y con un compromiso que teníamos ahí de hacer una segunda edición, lo extendimos y que precisamente hace un par de semanas lo logramos lanzar ahí. Y que de alguna forma también va conectado con otros proyectos que tienen que ver ahí con Cagro, con Miguel. Oye, qué importante lo que estamos conversando el día de hoy. Y te quiero llevar, Miguel, nuevamente al tema de... Tú hablabas de la importancia de la guitarra, ¿cierto? Esa importancia que tiene que ver justamente con esas raíces. Ayer, por ejemplo, tuvimos acá en el estudio a un tío que hacía freestyle y mezclaba, fusionaba el tema con la cueca brava. Es una fusión muy interesante que nosotros quedamos muy sorprendidos. Y con la idea justamente de acercar también la música popular a las nuevas generaciones. Porque siempre como que, por ejemplo, en el caso de la cueca, es como que está vinculada a septiembre. Es como que en esa fecha nomás escucháramos cueca, ¿cierto? Pero hay que decir que en otras zonas de nuestro país, la cueca está presente constantemente, ¿cierto? Y el sonido, por supuesto, de la guitarra, que ya también es parte también de nuestra, quizá, cotidianeidad. Pero aún así, tengo la sensación que la música folclórica siempre pasa a un segundo plano. ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones? Obviamente ustedes están insertos en el mundo y evidentemente quizás más prioridad. Pero así en términos generales, ¿cómo ves tú que el folclore, cómo está inserto en nuestra sociedad en el día a día? Yo creo que, bueno, sobre todo lo de las nuevas generaciones, yo siento que hay un movimiento súper grande entre colegas nuestros, gente y en general en todo el país, siento yo, como a la música popular, a la música tradicional también, como ya las cosas más campesinas, de recopilación. Hay como toda una vuelta a poner en valor todo este patrimonio que en realidad es súper grande. Hay muchas cosas que nos pueden enseñar la forma antigua de hacer la música, la poesía también, la poesía popular. Entonces siento que está súper vigente hoy en día. Hay muchos proyectos, hay mucha gente tirando para arriba esto. Y se viene para mí un rejuvenecer, un reflecer súper grande de esto. Está muy bonito el panorama. Hubo un, sabemos que hubo un apagón cultural, hay que decirlo, hace mucho tiempo atrás, hay el tiempo de dictadura que lamentablemente hizo un quiebre finalmente lo que es nuestra, diría yo, nuestras raíces, ¿cierto? De alguna forma. Todo iba muy bien en términos, por ejemplo, musical. Y hubo un quiebre ahí, por tanto, y eso también no hay que dejar de olvidarlo nunca. Y yo tengo esa sensación como que hoy día hay como, también tengo esa sensación como que hoy día como que las nuevas generaciones, por un lado tenemos las nuevas tendencias, ¿cierto? Que ya son parte de, ¿cierto? Que es la moda finalmente. Pero como que hay una valorización hoy día de esa música. Y me parece súper bien, ¿cierto? Porque creo que, como ayer conocimos a, yo voy a ver el nombre del amigo, tengo mucho el nombre en la cabeza, como insertaba esa música que es como más urbana, ¿cierto? Que la escuchamos quizás a veces en el metro, en los espacios públicos. Y fusionarla, por ejemplo, con la cueca, de verdad es interesante porque, o sea, la cueca es acertiva. Eso, aceptábamos loco ahí, nuestras neuronas. Tinte, 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 tinte. Entonces, qué importante es también poner en la palestra y también en los medios de comunicación la música, ¿cierto? Y hablar de esto. Porque muchas veces no se habla, definitivamente. O muy poco, ¿cierto? De todas maneras, que sí, Panchito, me sumo un poquito a las palabras. Y también nos encanta recibir otro tipo de proyectos. Porque sabemos que actualmente hay público para todos. Y de verdad que le deseamos el éxito a todos, todos, todos los tipos. Y dijiste una palabra que al menos conmigo hace mucho clic, Miguel, que tiene que ver con la poesía. Y siento que es algo que sí nos da el folclor. Eso de viajar un poquito, de acercarnos a metáforas que quizás tienen otra significancia, querido Panchito, y que quizás no es por comparar, pero sí actualmente que sea el vocabulario que estamos utilizando, en las letras. Es muy diferente a como se hacía antiguamente. Y al menos yo, como una mujer romántica que soy, me encanta este tipo de proyectos. Porque, bueno, además no solamente estarán ustedes, ¿cierto? Que también tendrán a tremendos invitados. Cuéntenos cómo se están preparando para este primer recital el 17 de mayo. Con mucho ensayo y dedicación. Estamos ahí con los muchachos pegando harta ensayo nomás. Y claro, como dice usted, tenemos la participación estelar, como bien dice nuestra gráfica. Tenemos, por ejemplo, las corraleras Catarina Plaza y Claudio Contanzo, que son de la nueva camada de la música, colegas con los que hemos grabado y hecho tanta cosa. Y doña María Esther Zamora, que ha sido también un pilar fundamental para nosotros, como músicos, para la mayoría de nosotros que tuvimos la suerte de verla cantar con Pepe Fuente, que fue su marido y que fue un guitarrista que nos enseñó mucho también. Y a él le debemos mucho, a doña María Esther también. Entonces, para nosotros es súper lindo contar con toda esta gente. Ese día va a ser gala de todo lo que sabe. De todas maneras, que sí. Hemos tenido aquí a Catalina Plaza y justamente también. A él, sí. A él, sí. Tremendos, de verdad. Llegaron a emocionarnos de una manera. Catalina Plaza a mí me dejó así como... No, me dejó como plop. Porque me hizo viajar en el tiempo, de verdad. O sea, yo sentí como... Eso es como de mi abuelito, ¿cierto? Así como... No sé, como que sentí una cuestión súper linda como de esa música. A ver, yo no soy de esas personas que dicen, no, esta música es buena, esta música es mala. No, no. Cada uno, cada uno el gusto que quiera. Gustos, colores. Pero al menos eso te lleva, como que te hace viajar en el tiempo. Y también tengo que reconocer algo, que es la estética también. Porque a mí es importante, digámoslo. Y ahí, ay, me corre... Justo me sacaron el... Oye, tengo que decir que tienen un estilazo, como 80, años 80, para mí, ¿no? O 60, ¿o no? O 60, ¿o no? O 40, ¿o no? Tienes como... Ah, mantivo. Sí, mucho mantivo. Ah, tú me decís mantivo. Ah, ya, pero estas corbatas igual, eran como que no estaban en los 80, ahora tengo que decirlo. Entonces, amantivo, decís tú. Ahí se nos arrancó la modernidad. Ya, sí, sí, está. Oye, pero me gustan también esas estéticas que ocupan, ¿cierto? Desde la gráfica que está muy importante, ¿no? Sí, de todas maneras, que todo da información y me imagino que también ustedes, ¿con qué público están queriendo conectar? ¿Tienen algún estimativo o en realidad esto lo hacen para todo espectador? En realidad para toda la gente, porque como decimos, es algo tan grande la música que hacemos, no digo que la hagamos nosotros, sino que porque la importancia que tuvo en la época de la que viene y traerla de nuevo al presente creo que es súper importante y súper importante que lo conozcan gente más joven, que lo vuelvan a escuchar la gente más antigua, que también tenemos un público súper grande de amigos más mayores, que conocieron a los artistas también y que los vieron en vivo. Entonces esto también es súper importante para ellos. Pero como dice que también es un concierto para todo público, también va a ser súper dinámico, súper didáctico, entretenido. Ojalá. No, hay que estar ahí ese 17 de mayo, Panchito, de todas maneras tenemos que arrancarnos. Oye, estaba mirando, qué hermoso el libro, de verdad. Misal, ¿cuánto duró al menos la preproducción, producción de este libro, digamos? Bueno, con don Vicente estuvimos dos años, exacto. Partimos en septiembre del 2014, lo lanzamos en septiembre del 2016. Sí, eso es dos años, exacto. Y el recibimiento del público, me imagino, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo definirías? Bien, bien, bien. Pensando también que este tipo de libro es muy inusual, que se publiquen libros visuales, libros con este tipo de formato. Tuve una buena recepción, sobre todo para el público general, no tanto de nicho. La gente que también conoce un poco más del tema, también fue bien generosa con las palabras hacia todo ese trabajo. Así que, no, felices, felices, muy contentos. Y esta segunda edición viene con unos capítulos extras que ya hablan sobre la muerte de don Vicente, su legado. Pasa a ser un libro póstumo, que también ha tenido buena aceptación. Pero lo interesante es que, de cierta manera, estuvieron codo a codo trabajándolo con el directo, con su familia. Así que, de todas maneras, nos encantaría, nos dijeras, ¿dónde podemos adquirirlo si alguien en este momento se interesa? Porque sabemos que muchas personas con experiencia, como nos gusta decir aquí, ven tu conexión matinal. Y, digamos, ¿cómo poder conectarles a tu obra? A ver, directamente, a través del colectivo, nos pueden escribir a edicionesmontananegra.gmail.com Y hacemos el contacto directo, lo vamos a dejar o lo enviamos a regiones también, dependiendo de... Ah, perfecto. Para las personas que lo quieren, también, revisar gratuitamente, está en Bibliometro, por ejemplo. Ahí lo pueden, en la línea de Metro Santiago. O la tienda nacional, en disquería chilena, también se puede encontrar. Mira, está el compadre de Montu ahí. Oye, sí, tremenda figura. Seguiré una sorpresa con él, porque estamos trabajando en la autobiografía de Adriano, Adriano Castillo. De verdad. Estoy a preguntar, ¿qué proyecto está en, de verdad? Sí, pues estamos, ya estamos bastante avanzados con ese material. Así que, para el segundo semestre, finales del segundo semestre, ya lo vamos a lanzar ahí con todo. Oye, estoy impactada porque están trabajando con marcas regionales igual. Esa es una marca de la cuarta región, llamada Tololo Rosé. Tololo nos auspició el lanzamiento, de hecho, de Vicente Bianchi. Después nos colaboró para un concurso que tuvimos con el colectivo. Aparte que se vino exquisito el museo. Muy bueno, hay que decirlo. De todas maneras que, tremendo, porque además, digamos, se involucran en diferentes proyectos. Así que, tremendo que, de cierta manera, cuenten con esa visión de querer aportar un poco a la cultura, ¿no? De nuestro país. Sí, justamente quería preguntarte, ¿qué es lo que viene para ustedes, cierto? ¿Cuáles son los proyectos que tienen en carpeta? ¿Ya nos adelantaste algo? Hay varias sorpresas con el colectivo. Bueno, como estamos trabajando en varios proyectos. El primero es, bueno, el lanzamiento del primer recital de Miguel y su guitarra. También se va a presentar ahí el primer EP de las guitarras. Luego viene algo muy interesante porque uno de los chicos con los cuales nosotros trabajamos, que es una joya ahí como folclorista, cantante y todo, va a lanzar su primer libro, Claudio Constanzo. Entonces, ese proyecto a mí me tiene muy entusiasmado. Bueno, el colectivo en general, a Miguel, que tienen un dúo, de hecho, los dúos Constanzo Molina. Así que, estamos con libros, con discos, se viene el trabajo con Adriano. Los chiquillos ya están preparando la hueca del compadre Moncho también. Miguel, con el depo, Claudio. Estamos haciendo un trabajo bien colectivo. Tratamos de abarcar ahí... Colaboratividad absoluta, maravilloso también. Yo creo que el compadre Moncho es un ícono de la, como personaje de televisión, impresionante. Es icónico. Claro, como en el fondo sale un poco de esa serie, que todos, o sea, estuvimos... Almorzamos cuantas veces con el compadre Moncho, ¿cierto? Me pasa lo mismo con el profesor Rosa, que también es como alguien muy... Es como que fuera tu tío. Claro, como con la gente que lo conoce. O como con Roberto Nicolini, que es la misma cuestión, porque es como los que veíamos ahí cuando Mastico y Piri y Pau. Son esos personajes que, qué importante es, de alguna forma, darle la tribuna en vida, ¿cierto? Claro, pero lo interesante también del trabajo con Adriano es que él viene de una... Bueno, él partió en los sesentas trabajando, es director de teatro, ¿eh? Claro, es más allá del personaje de rumbo del mundo. Claro, tuvo cosas bien relevantes. Hizo cine, publicidad, teleserie, ¿no? Un actor bien de peso. Exacto. Fundador del sindicato de actores también. Claro. Tiene ahí, digamos, un rol importante para toda la cultura nacional, de todas maneras. Y, Miguel, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar las entradas para este 17 de mayo a las 20 horas en la Sala SCD Bellavista? Exactamente. Por la página eventrid, eventrid.cl, hay un apartado que dice como Sala SCD, no se mete ahí. Después sale otro apartado donde sale Sala SCD Bellavista. Se mete ahí. Día 17 de mayo ahí está el evento puesto. Maravilloso, entonces, hacemos la invitación al primer recital de las guitarras de Miguel Molina. ¿Y en qué momento nace tu conexión con la guitarra? Uy, como los seis años míos, que eso fue el 2001, 2000, por mi familia, por las fiestas familiares también, que tenían harta guitarra, harto canto y muchas cosas de la vida también. Pero desde ahí que estoy con la guitarra, así que es muy importante este proyecto para mí. Es que otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra, como dicen por ahí. Así es. Exactamente. Oye, queremos agradecerles de verdad que hayan venido a nuestro matinal. Bienvenidos cuando quieran, es la idea. Y nada, felicitarlos por lo que están haciendo. Es un súper buen trabajo. Importante que también las personas que nos están viendo tengan la oportunidad también de tener diversas opciones al momento de poder quizás escuchar música, o quizás leer este libro u otros proyectos que vienen por ahí. Así que todo el éxito y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos vamos? Continuamos, Panchito, aquí en el matinal de las regiones, claramente. Hacemos la invitación a la gente a sus redes sociales. Si a ustedes les gustaría, podríamos hacer el llamado para que les sigan, para que puedan adquirir más información con respecto a sus proyectos. Bueno, los dejamos invitados para que nos sigan ahí en el Instagram, colectiva abejorros y en Editorial Montaña Negra. Ahí nos pueden encontrar. Maravilloso. Entonces, muchas gracias a Misael, Miguel y a nosotros. Vamos y volvemos. No se despeguen de la sintonía. Gracias. Gracias.